Pero tú la querida, lo único que te puedo decir es que la que hoy es mi compañera, y se lo digo públicamente, se merece eso y más. Estos dos años ha sido, me ha regalado lo más maravilloso que ha sido compartir mi vida. Entonces, solamente para estar aclarando, porque se ve claramente, nada, como dice. ¡Gracias! Primero, agradecerles como siempre. De repente ustedes no lo recuerdan. Mi primer compromiso, o el compromiso que yo tuve, fue porque he empezado a experimentar en este cambio. Cuando me refiero al mundo, quiero aclararlo, no es el mundo de los shows, es el nuevo mundo que me ha tocado vivir. Porque desde que falleció mi padre a los 20 años, lo único que me dediqué fue a trabajar sin parar. Cuando la vida me permite conocer a una persona como la que me puso en la vida, que hoy se ha convertido en mi compañera y la madre de mi hijo, me empezó a enseñarme que habían cosas más bonitas que solo el trabajo. Hoy se habla del detalle que yo tengo para con ella, porque nadie sabe los detalles que ella tiene para conmigo. ¡Qué lindo! Hay una frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo digo que esa frase no cansa conmigo. Yo desde que la conocí, la tomé de mi mano y desde el primer día hemos empezado a caminar a la par, como una pareja, como uno solo. ¡Qué bonito! Por eso lo aclaro, siempre la primera vez saliendo de este programa la sorprendí en octubre. Pero fue una pedida muy sencilla, muy íntima, porque el mundo estaba de otra manera, estábamos todos cuidados, con mascarilla. Yo tuve que salir a promocionar, recuerdo, esta canción, pero sentí que ese era el momento. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, y por eso ahora que el mundo ha regresado, a eso me refiero, a esta nueva forma de vivir, no a mi mundo. Pero David, tú no tienes que aclarar nada, considero yo, ¿no? Pero tú, la querida, lo único que te puedo decir es que la que hoy es mi compañera, y se lo digo públicamente, se merece eso y más. Estos dos años me ha regalado lo más maravilloso que ha sido compartir mi vida. Entonces, solamente para estar aclarando, porque se ve claramente, como dicen cada uno, quien puede, puede. Yo le regalé un segundo a mí, ella no sabía absolutamente nada. Esto ya lo tenías preparado tú, o sea, tú ya habías armado esta sorpresa. Cuando ella va contigo, porque digamos que ella no te ha estado acompañando a algunos eventos, porque obviamente ella está en este momento como mamá en lo suyo, ¿no? Sí, pero es una mujer súper independiente, súper trabajadora, y fuimos, no, 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 fuimos, coincidimos porque teníamos que trabajar juntos. Ella ya está dentro de la compañía mía, viendo otras áreas, y hay cosas, como digo, la gente sola, exacto, el trabajo tan duro que ella hace, y por eso, coincidió, ya que íbamos a estar juntos, dije, este regreso a nuestra vida tiene que ser inolvidable, pero no ha sido solamente por la fecha, sino porque creo que lo que no le puede dar en esa época se vivía, ahora ya lo... Quería que comparta eso que merece tanto. Tú sigue, Davis, las señales de tu corazón. Lo que te diga tu corazón lo tienes que hacer, no lo que te digan otras personas, porque finalmente has encontrado la persona que te da tranquilidad en tu vida, con la que sientes felicidad, con la que realmente te sientes acompañado, y es la mujer, tu compañera de vida. Pero él acaba de decir algo, el que puede, puede, y más que su corazón, majito, también es lo que digan los chivilines, la billetera. Porque dos anillos de compromiso, no es un juego, Majo Matillo, son mínimo 24 cuotas. No, él al cash, él al cash. Tú te compraste el segundo anillo, mi querido. Querido, yo lo único que te digo, siempre voy a recalcar esto, con todo el respeto del mundo, yo he sido una persona que a lo largo de su carrera ha vivido solamente de su trabajo, hay momentos especiales como estos que ameritan que uno comparta en este nuevo mundo, en esta nueva forma de vivir, que es la digitalización. Que la gente quiere compartir estos momentos con nosotros. Para mí ha sido como un detalle lindo que ahí va a quedar, pero yo de verdad estoy agradecido por ver. Davis, escúchame. Mi madre carga a mi enano, compartimos en familia y viceversa, ¿no? Es un detalle muy bonito que creo que solamente... No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!